El Instituto del Café de Costa Rica en el marco de la campaña Cosecha Segura lanzó una nueva iniciativa con el objetivo de conectar a los beneficios cafetaleros que requieren mano de obra recolectora con personas interesadas en trabajar en este sector durante la próxima cosecha. Conscientes de la importancia de contar con una fuerza laboral adecuada para asegurar el éxito de la recolección, el ICAFE invita a los beneficios de todo el país a sumarse a esta plataforma. Los beneficios interesados en publicar sus necesidades de mano de obra podrán hacerlo enviando información como nombre del beneficio, región cafetalera, nombre y contacto de la persona responsable de la contratación y el seguimiento. La información recopilada será utilizada para promover oportunidades laborales a través de diversas plataformas digitales del ICAFE, facilitando la contratación de personal en las regiones. A todo el sector beneficiador del sector cafetalero nacional para que se pongan contacto con nuestras oficinas, el día jueves se envió una circular donde se indican cuáles son los correos electrónicos, el WhatsApp y un número de teléfono a donde pueden enviar la información de que están requiriendo mano de obra, cuál es el beneficio, cuál es el número de teléfono y la persona a cargo, así como la región cafetalera donde están requiriendo mano de obra. Para nosotros publicar esto en nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas sociales, para que las personas interesadas también entren a estas plataformas y se den cuenta, vean dónde se está requiriendo mano de obra recolectora en el país. Lo que estamos haciendo es un llamado a los beneficios para que envíen la información a nuestro instituto y también el segundo llamado es para las personas interesadas en integrarse en esta actividad de la recolección del café para que ingresen y vean cuáles son esos lugares, en cuáles regiones cafetaleras, en cuáles beneficios están requiriendo mano de obra. Lo que estamos haciendo es poniendo en comunicación las personas que están requiriendo, los beneficios que están requiriendo mano de obra con las personas interesadas en integrarse en esta actividad. El proceso de recepción de solicitudes ya está en marcha y los beneficios tendrán que enviar sus datos al correo electrónico mbarquero rom arroba y café punto sere. O puede llamar también al 2260 55 99 o escribir por whatsapp al 86 75 26 27 con Melanie Barquero Montero. Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos del ICAFE para garantizar una cosecha eficiente, segura y en beneficio del sector. Es muy importante destacar que todos los recolectores y sus familias tienen acceso, tienen el beneficio del seguro de salud y maternidad con la caja costarricense del seguro social. Todos los recolectores tienen también una póliza adicional de riesgos del trabajo con el Instituto Nacional de Seguro, indistintamente si sean nacionales o sean extranjeros. Y además hay un beneficio para los hijos, los niños, hijos de recolectores que mientras están realizando esta labor de recolección, pues estén en un espacio seguro con nuestro programa de casas de la alegría. Es muy importante hacer el llamado para las personas que estén interesadas en recolectar café, que ingresen a nuestras redes sociales, puedan ver en qué lugares están necesitando mano de obra. Y también el llamado es para los beneficios de nuestro sector para que aprovechen esta plataforma que estamos haciendo para entrelazar, para unir esa necesidad con las personas interesadas. Todos los recolectores de café, tanto nacionales como extranjeros, tienen el beneficio del seguro de salud y maternidad con la caja costarricense seguro social para ellos y sus familias. Una póliza de riesgo de trabajo con el INSS, así como el programa de casas de la alegría, que es un espacio seguro para mantener a los niños mientras se realizan las jornadas de recolección.